hola a todos estamos en portugal en cascais kawasaki nos ha traído aquí para probar la ninja h2 en su versión sx esta moto que tengo aquí conmigo una moto que viene de un proyecto que empezó con la ninja h2 y h2r dos motos que impresionaron por el motor con compresor un motor muy potente quedaba 200 caballos en h2 326 en la h2r que aquí se ha reconvertido para esta nueva versión mucho más turística aún así declaran 210 caballos quieren que sea la reina de las autopistas como ellos mismos han dicho tiene electrónica muy avanzada muy moderna capaz de gestionar este motor tan potente que como hemos dicho está en su segunda generación y es mucho más suave antes pero motor en el que el primer toque del acelerador era un poquito brusco eso se ha ido solucionando con electrónica con la puesta a punto y ahora es una moto dócil al mismo tiempo que muy potente parte ciclo mantiene esa estructura tubular ese chasis tubular pensado para refrigerar la zona del compresor y bueno unas suspensiones de calidad maletas de serie esta que tengo aquí es la versión ese más equipada luces de inclinación una pantalla tft más completa y bueno la verdad es que es una moto excelente que ha demostrado ser muy válida tanto para hacer turismo en las carreteras viradas de portugal como para ir rápido en autopista y bueno circular con suavidad por ciudad así que kawasaki ha hecho un gran trabajo con esta h2 sx que pronto tendremos en la redacción para contaros un poco más cómo va o 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 Gracias por ver el video.